Hola muy buenas gente, aquí Nightwardenon en esta sexta parte de Final Fantasy 7 Y sigamos Bueno si habíamos vuelto al mercado muro Porque teníamos que Llegar al sector 7 Y la forma más Fácil era Me equivoco de tienda Era a través del mercado muro Y hemos visto que si todo el mercado muro Todo en verdad Y ni hemos visto Como nos iríamos Puedo pensar como ya que yo me di cuenta cuando era pequeño Y tenemos que hablar con este hombre Y bueno dice Vamos a subir a la placa para que te lleve las baterías de zinc Mira vamos a decir Creo que hablas tonterías porque quieres saber cuánto nos cobra Tenemos ahora mismo 4.306 A ver Si, si Y venga A ver Son 3 baterías Así que bueno Nos vamos Uy se me había olvidado chicos Vamos con ellos dos Y vamos a mirarles rápidamente el equipo Soy Iván Aro Titanio Vamos a ver que tiene aquí este hombre No, no Y Venga vamos a comprar Bien Entonces ya tenemos Y Aro Mitrilo Tenemos dos equipados Pero vamos a necesitar otros dos Así que bueno Equipo Aro Titanio Aro Mitrilo Y ahora las baterías Creo que Iris ya no tiene las suyas Porque Se la han llevado De todas formas Se ve Me tiene Así que va todo muy bien Bueno chicos Y antes de nada Voy a ir a la posada Que está abajo Voy a enseñar a donde está Hago un corte Y volvemos ¿Vale? Y la posada está aquí Así que chicos Estamos aquí en menos de un minuto Y bueno gente Aquí estamos de nuevo No nos vemos ni un minuto Y ya hemos recuperado Toda la vida Y los PM Bueno pues ahora Como tenemos ya las baterías Vamos a seguir Hacia arriba del todo Sin miedo Pero no vamos a entrar En la moción de Don Corneo Sino Vamos a entrar por aquí Por donde dicen los niños Y nos vemos con la niña Mira Kibarra ya está empezando a ser más alegre Que es el cable dorado De la esperanza Y en verdad sí Porque es el único camino que hay Es decir Yo he jugado este juego Como ya he dicho Pero nunca Yo nunca he conseguido Ni las baterías gratis Que me han dicho Que se pueden conseguir gratis Me da igual Son 300 Giles Y no hay otro camino Es decir Es lo único que hay Para subir Bueno ya me han puesto Una música un poco más Para esta situación Y bueno Como siempre Es como una escalera Así que le tenéis que dar círculo Una vez Y ya podéis ir subiendo Vamos Seguimos Y ahora Voy a ir para aquí O dejar abajo por aquí Y ahora no Dejar abajo por ahí Ya que es otro camino Y ahora mismo Por aquí no se puede ir No Pues En vez de ir Como así pegado Os pegáis aquí Y se estáis bajando Y ponéis aquí La primera batería ¿Vale? La ira Y ahora Espero que sí Y sí Funciona Y se ha quedado Mucho como necesitamos Porque ahora vamos a subir Por aquí Y vamos a andar Vamos a andar Más o menos Es Había quedado todo en círculo Creo que era Algo así Ya lo siento chicos Pero ahora mismo no me acuerdo Si no A ver Pero me he equivocado Había que venir por aquí Fallo mío Lo siento Y por aquí Por aquí Sin estas escaleras Ahí no se puede hacer nada Por aquí Habéis visto Pues Le damos en círculo Y aquí necesitaríamos otra Como tenemos las tres Bien Nos acercamos por aquí Y seguimos subiendo Yo voy a fallar la posta Un momento Porque aquí hay alguna cosa Vale No Es que es una manera De conseguir un objeto Con la tercera batería Ya que Solo son necesarias dos La tercera es extra Así que nos vamos por aquí Y para conseguir hacer esto Es En plan Hay que esperar Que estemos menos cerca Y darle ahora creo Uff no Demasiado pronto Yo creo que esto va a llevar un tiempo Pero bueno Voy a intentar dos o tres veces más A ver Nada Demasiado pronto En serio Esto siempre me ha costado Creo que una vez lo conseguí a la primera No ha sido tarde ahora Dios mío chicos Ahora volvemos Y bueno chicos Pues si lo he conseguido Os digo Cuando esté así Esperáis Y saltéis en ese momento En el momento Que ya empecé De ir para abajo Para que se agarren En el momento justo Y bueno Vamos a subir Bueno Ahora sigamos por aquí Y vamos a ir por el cable Ahora hay dos maneras Una por aquí Y otra por aquí Creo que Si vais por aquí Ahora va a bajar de un salto Pero vamos a activar esto Y nos damos un Ether Y ya sé que es un simple Ether Pero ¿Qué va a hacer? Bueno Ya hemos gastado las tres baterías Y Se suena el sitio Bueno Pero voy a intentar hacerlo Como habéis dicho Si Está aquí Y ahora ¿Lo habéis visto? Es muy fácil Al final A ver Tardé Mucho A ver Tardé Mucho Porque Tengo que Tengo que Tengo que mirar Cómo se hace Es decir Mirar de Intentarlo Diez veces Y creo que he fallado Como unas Siete seguidas Hasta que Me he dado cuenta De cómo se hacía Bueno Por aquí No se va a conseguir nada Así que Se va por aquí Se va a poner el cable Y se sube por aquí Y Bueno Ya hemos llegado A Bueno Creo que Es el principio De llegar al sector Siete Perdón Me refería A la placa Bueno Aquí estamos Yo digo Ya de antemano Bueno Ahora cuando suceda Aquí tenemos un punto de guardado Bueno chicos Aquí tenemos Aparte No es broma Creo que llevamos Diez minutos Acorda de esto Ya que Vamos a tener Serios Problemas Con esto En serio Como De otra manera Si Podemos Podemos Pero No 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 lo recomiendo Yo voy a decir Que irrumpamos Ya que Tendremos algunos combates Y demás Y eso nos va a venir bien Como siempre Toda la experiencia Es aceptable Pero Voy a guardar Así que Como siempre Miro dos partidas Lo hemos guardado Vámonos Estoy por aquí Como siempre Tengo que llegar Liándola No hay intrusos Pero Está Muy bien Bueno Estos son soldados Como habéis visto En el principio De juego Así que Bien No Estos ya no me han unido En un golpe Ya que Hemos avanzado La historia Y bueno Ya tenemos otros 14 Y ahora Os voy a demostrar Que avalancha En verdad No es una mala organización Y os lo voy a demostrar Con Esto Ya Me han bajado Con la chica No es una mala creo yo. Antídoto obtendremos pluma fénix y pociones, además de que tenemos la vida oscura. Bueno, dice Bob, es por venir y volver otra vez. Mejor olvidarse, y es normal. Sí, bueno, aquí tenemos ya otro tipo de enemigos, un bot de seguridad. Ahora creo que se volvieron más rápido incluso y podrían esquivar más, pero creo que me haya dejado como mentiroso. Bueno, bien, y vámonos. Hay que llegar hasta la cima, por así decirlo, del edificio Shinra. Y al asesor. Bueno, vamos a darle. Y bueno, aquí empieza todo porque se han dado cuenta de que ya estamos en un ascensor subiendo. Y bueno, tenemos que ir dándole al botón para detenerlo. Así que primero vamos a pararme a las 16. Bueno, creo que os dije que me enseñaría el límite de Tifa, pero aún no he tenido oportunidad. Y bueno, lo que estáis viendo, no he podido aquí, vamos a lanzarle el corte cruzado al otro. Y para ahí ya está. Vamos a cambiar a barra y le vamos a pegar gran tiro. Y con Kug no vamos a atacar normal a otro. Y un pase terminado Estoy viendo que si vais como yo Estoy diciendo No voy a tener ninguna Ninguna complicidad en esto Y que vais a ir muy bien Bueno, piso 31 Moda y personal Así que venga Y estos enemigos son super extraños De verdad Son las más extrañas Y las más de fáciles A ver Como están viendo Que no están dando Muy poca experiencia Así que me ven No merece la pena Bueno chicos Pido disculpas Porque ha habido Un pequeño corte Por culpa de la gráfica De que tiene Un problema con los controladores Pero vamos No os preocupéis Que puedo seguir subiendo Una cosa y grabando Una cosa y grabando Y bueno Pues si hay sobrevivir Y voy a curarlos Pero mejor Me espero Muy bien Y le vamos a dar Piso 51 Piso 51 Juguetería Venga Voy a curar A la gente Y venga Piso 60 Creo que tocaba Ahora Uy 59 Ahora A partir del 60 Ya no permitía No permitía subir más Así que Bueno Bueno pues Vamos por aquí Y Vamos a acercarnos Un poquito Y Ve lo que hay ahí Por ahí tenemos que seguir Así que Vamos Nos cuidamos Intrusos Bueno Que lo intenten Muy bien Muy bien Pienso que quedan dos Sí Que lo quiten 23 Es una minucia Ahí quedan siempre Defendiendo a sus amigos Hay que ver Con eso Pero No Venga Venga Te queda El último golpe Como ya os dije Le crece mucho El índice De esquive Pero Pero No Pasa nada Ya estoy viendo Que Ya estoy viendo Ya estoy viendo Esto es muy simple, y además al parecer nos ha soltado una llave que es la tarjeta del nivel 60, así que vamos a entrar, y si habéis visto que ha cambiado ya el ascensor, pues le vamos a dar y piso 60. Y bueno, vamos a hablar con ellos. En serio, en la guardia, y con ellos, espero que Eddie esté bien, yo también lo espero. Si no, va a ser un problema. Estoy viendo al guardia dormido. Y vamos a andar. Y no nos van a dejar entrar. Yo os digo que... A ver, tenéis que entrar por aquí. Y están haciendo guardias. Yo, de pequeño, no encontraba muy bien esto del timing, que es como el tiempo que tarda, dándose la vuelta, a donde se pone. Así que yo, lo que quisiera hacerme todos los combates, hasta que desaparecían todos. Es decir, llegamos a un punto en el que no estaban todos, y es experiencia. Así que yo, lo que voy a hacer va a ser, hacer que me salgan todos los combates, y para que os salgan es muy fácil. Salir con Claude, te ponen aquí. Yo siempre combate corto, y cuando ya no estén todos, os vuelvo a enseñar. Ni qué hay, a ver… Ni qué hay, a ver. Y a ver si conseguimos ya modificar. Y venga. Barret tiene que pasar su límite, así que venga, otro gran tiro. Bien, tranquilizante y sigamos haciendo lo mismo. Bueno chicos, corto y ahora nos vemos. Bueno chicos, como os dije, si conseguía poder hacer el límite de FIFA, lo veréis. Y mirad, aquí está. Están a las dos ruletas. Primero se hace a la de la izquierda, vamos a ir a la izquierda, a la derecha. Ahí, a ver, una, dos. Sí, así me gusta. Y mirad, primer límite era golpe de los. Y otro salto mortal. Y habéis visto, solo con eso ya está pegando más. Bueno, creo que lo mismo, más que Klaus. Bueno chicos, como ya os dije, ahora volvemos cuando tenga esta zona limpia. Hasta ahora. Y bueno gente, aquí estamos definitivamente. Y ya hemos conseguido vencer a todas las personas. Así que, vamos a seguir. De todas formas, nos quedan con mucho, unos 10 minutillos de vídeo. Así que, voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda para cubrir el máximo posible. Así que, vamos. Tengo que poner la puerta aquí de la izquierda. Y venir por aquí. Como habéis visto, esa puerta está rota. Y creo que voy a hablar con él, ¿no? No, hay que mover a este. No me acuerdo bien de quiénes eran. Y le tendrían que decir a este que es este. Punto, 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 punto. Y en realidad, esa división de reparaciones. Mira, parece como si este trato hubiese empezado a derrumbarse. Y me mando a la tarjeta 62. Aquí no hay más que hacer. Así que, por aquí. Y este es el 32. Y aquí, lo que vamos a hacer es... En realidad, no hay nada. Pues, vamos a entrar. Y... Dómino se llama este hombre. En la calle de Mithiar, ¿eh? Él tiene razón. Es decir, es como lo suelen llamar. Él es una calle de paja. Ya que está ahí, pero hay alguien en la sombra que le está manipulando. Bueno, si solo tienen que mirar los documentos, ya no hay el bibliotecario. A ver, ¿cómo ha dicho? Yo soy el alcalde bibliotecario. Oh. Si miras la contraseña, te daré mi tarjeta llave. Y si miras la contraseña... Y bueno, si miras la contraseña, te daré una tarjeta llave. Y si está el primer intento, nos dará un elemento especial. Así que ahora tendréis que ir a mirar cada una de las estanterías y demás. Así que... Ya está. Y después, dime, ¿cuál es la contraseña? Mako. La tarjeta. Y como vamos a acertar el primer intento, nos van a dar un elemento. Elemento básico. Y aquí ya tenemos otra creación de materia. Si, chicos. Como a mí me encanta. Bueno, chicos. Nos vamos a materia, como siempre. Y veis que aquí tiene fuego. Pues le damos si elemento... Bueno, elemental. No hay elemento de alarma o armadura equipada. Así que... Si es armadura, nos defiende contra el fuego. Bueno, no hace menos daño al fuego. Pero si fuese en arma, haríamos daño al fuego. Pero solo funciona si tiene el entremedio, es decir, la vinculación. Por eso podemos hacer... Curar a todos. Y ya está. A robar. Las amarillas no se pueden usar con comandos azules. Ni verdes. Es decir, las amarillas son amarillas. No se pueden usar con otras. Excepto la materia invocación o el doble que se puede combinar con otra. Y haces... Bueno. El daño de tu vida. Pero con un costo muy alto de mana. Bueno, pain. Bueno, chicos. Pues como habéis visto, ya hemos subido por aquí. Y además, este es el piso 62. Aquí no hay nada más. Así que vamos a tener que subir. Y aquí está el piso 63. Que creo que no tenemos ni la llave. Pero como el edificio está cayendo a pedazos, como he dicho, podemos entrar. Bueno, vamos a hablar con la máquina. Una de las tarjetas llave. Embrado el nivel del B. Verificado solo se permite vivir tres puertas de esta planta hasta tres veces. Y si le hicimos un cupón, pero vamos a cajear. Dentro de los tuodos de aire acudiciados, te vengan en mente, esto es muy peligroso. No me estén diciendo que abriendo puertas de forma normal no vamos a ser capaces. Así que creo que la solución era abrir esta. Abrir esta. Y esta, pero nos va a faltar esta, ¿no? No, sí. No, pues me he equivocado. No pasa nada. Porque, algo más así, volvemos a ir. Y. Podemos reiniciar. ¿Todo libre? Sí. Sí. Y. Había escuchado. El. Que-que-que-que-se. Es que se van a cerrar las puertas. Voy a intentarlo otra vez, ya que esto ya lo hice yo también hace un tiempo. Y no he acordado bien de cómo se hacía. Así que, vamos a ver. Este va a ser el último intento, si no ya lo intento ya dentro de un rato. Es una. Dos. Tres. Pues creo que... Es que había varios caminos. Tengo abierto una, dos. En este serían tres. Así que, no vamos a abrir este tercero. Vamos a coger este cupón. Es decir, el cupón A. Lo vamos a meter por aquí. Subir y mirar. Vale, pero seguís hacia delante, no veis como yo. Y venga. Y como estáis viendo, está ahí la sala de en medio. No hay problema. Así que vamos a ir. Ahora, en el siguiente cruce, a la izquierda. En vez de ir todo el resto, si no, llegaríamos a la primera sala. Vamos a seguir por aquí. Venga, venga. Venga, por aquí. Y cogemos este. En esta puerta, siempre está abierta. Y nos queda una puerta para abrir, ¿no? Pues abrimos la puerta y tenemos ya el tercer cupón. Sí, señor. Bueno, para poder volver a donde estamos, tenemos que subir y mirar. Y ya nos vamos a la derecha. Y derecha. Bueno, como ya lo hemos conseguido todo, le damos círculo y cambiar cupón. Los cupones los puedes cambiar por artículos aquí. Por artículos, aquí están. Y ya te puedes llevar por un cupón, el medallón de estrella. Por el cupón B, cuatro ranuras. Y por el cupón C, materia todos. Sí, a mí me interesa más el cuatro ranuras y el materia todos antes que un medallón estrella. Que creo que era para que no te envenene. Es decir, para evitar clonación de objetos, se le decidir directamente, después de canjearlos, no podrás volver a usar el comando. Así que bueno, hemos conseguido medallón estrella, cuatro ranuras y materia todos. Bueno chicos, así que vamos a coger equipo y os voy a enseñar cuatro ranuras y es una armadura también. Que nos va a quitar defensa, pero nos va a dar cuatro de estas. Así que no pasa nada. Ah, no habíamos puesto el medallón de metal. Somos buena gente, somos buena gente. Vamos a equiparle la materia a todos. Vamos a quitar de aquí, hierro, vamos a poner aquí, hierro. Y ahora ya tenemos una magia zonal, una magia de cuerda de grupo y equipo. Vamos a ver lo que hace el medallón de estrella. Como ya he dicho, no nos envenenarán. Lo vamos a poner a Krow, ya que es nuestro favorito. Al menos el mío. Y el cuero de ranuras no se lo voy a poner a nadie, ya que sí son cuero de ranuras, pero las materias están todas cubiertas ahora mismo. Así que no problema. Un segundo chicos, voy a mirar el tiempo mientras que voy andando normal y... Pues nos queda un minuto. Así que vamos a guardar. Así que venimos por aquí. Venimos por aquí, todo correcto. Y sí chicos, lo tenía ya todo pensado. Vamos a dar primero a todos un descanso. Y después de este descanso aquí. Y guardar. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta parte. Y... Dame un like si os ha gustado. Y compartirlo con quien queráis. Así que, si os quedáis un buen día. Hasta ahora. Adiós. Gracias por ver el video.